Vamos a meter una fotillo aquí, esta misma Copiar imagen Y la vamos a pegar aquí Le voy a dar a Intro un par de veces para dejar sitio Y le voy a dar a... No lo tengo ni que dar Aquí, ¿vale? Puedo centrar la foto un poquito Pero el título es un poco... Entonces, yo puedo de internet descargarme los tipos de letra Para usarlos Voy a buscar Tipo de letra Spiderman Descargar Phone Space Creo que son gratis, ¿vale? ¿Hay que poner descargar? Sí Mira The Avengers The Iron Man The Spiderman The Amazing Spiderman Mira que chulo este Una virguería ¿Cuál cogemos? ¿Coges a dónde? Esta Commercial Use Friendly No sé si nos va a dejar Descargar Sí Guardar Y ahora, ¿cómo se instala una fuente? Download 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 En descargas Tenemos aquí Spiderman Hablo del archivo Que está comprimido Y cuando lo haya abierto Este archivo TTF Es la fuente Para instalarlo Solo hay que hacer doble clic Y darle a instalar Y darle a instalar Fíjate que esta fuente por ejemplo Está hecha por un americano Y Algunas letras no las han puesto Por eso las letras con tilde No salen Instalando Tarda mucho O ya está instalada Yo creo que está instalada ya Uy, uy, uy Ya está Entonces si te vas aquí a las fuentes Tiene que haber salida Tiene que estar por aquí ¿Ves? Y ya le puedes poner Tipo de letra que esté gratis Te lo puedes descargar E instalarlo ¿Cómo te ha quedado? Puedo hacer lo que te dé la gana Está guapo